El diario desde las agresiones por la demora hasta esto del robo, el robo de los equipos, el robo de objetos personales y hasta agresiones físicas. Por todos estos motivos y por un violento asalto armado, los médicos dijeron basta y las ambulancias solo van a atender los puntos conflictivos de Rosario con un refuerzo del comando radioeléctrico. Cuando coincidamos con que es un espacio o una situación compleja que se necesite un soporte policial, esté aceitado el mecanismo para llegar a tiempo y hacerlo con eficacia.